Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. Lluvias y tormentas eléctricas pronostican para las próximas horas sobre el territorio nacional. sobre Nicaragua hacia el norte, ha ascendido hacia la zona del Golfo de México, mientras que en nuestro territorio seguimos la circulación de este sistema de baja presión, que estará ingresando más hacia la zona de Panamá y Costa Rica, buscando la parte del Pacífico, mientras que este día domingo, pues las condiciones son de lluvias puntuales en la zona de Bilbo y Rosita, disminuyendo las intensidades de lluvias en parte de Caraguala, la estrella de la Iote, y en la zona de Nueva Guinea, Puerto Morrito y Moyero, algunas lluvias ligeras y fuertes entre San Carlos, mientras que Buaco y Huigalpa mantienen algunas lluvias esporádicas con algunas tormentas eléctricas, como también el Cuay, Río Blanco y Matagalpa, Estelí, Ocotal y Madrid, se mantienen con algunas posibilidades también puntuales de algunas lluvias con tormentas eléctricas, y para en horas de la tarde, para la zona de Nueva Occidente, posibles lluvias con tormentas eléctricas, como también para Managua, Masaya, Granada y partes de Ginotepe, lluvias con tormentas eléctricas y Rivas con unas posibles lluvias de ligeras moderadas, y en algunas ocasiones algunas descargas eléctricas. Estas han sido las condiciones climáticas para este jueves 17 de noviembre del año 2022, perspectiva de las próximas 72 horas. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, les habló Agustín Moraira. Para Noticias 12, Gloria Campos.